Yo Periodista Estamos viendo estas imágenes, el maltrato animal increíble, mire usted, nuevamente nos encontramos con esto, afortunadamente la gente pisa, tiene la oportunidad de filmar para denunciar, mire usted, estas imágenes son terribles. No puede ser un maltrato animal que no nos deja de sorprender, que nos cuestiona qué es lo que está pasando además en nuestra sociedad. Gracias, gracias por tu aporte, por estas imágenes que nos están revelando lo que está ocurriendo. Pero los vecinos alarmados fueron los que lograron filmar, afortunadamente, estas imágenes. Mire usted, mire. ¿Qué cosa tiene? A partir de estas imágenes vamos a pedir precisamente hoy la intervención de la gente de la alcaldía, de su gnosis y de todas las autoridades que tienen que ver especialmente con este tema, para lograr que esta persona, primero, estuviera identificada. Mire usted cómo. Qué bueno.